Dají, el gran orangután, se queda este verano en Madrid. Para combatir el calor, una doble ración de frutas heladas. Esta es, entre otras, una de las soluciones que ofrece el Zoo Aquarium de Madrid para que todos sus animales puedan soportar las altas temperaturas que el verano arroja sobre la capital. Realmente los animales en Zoo Aquarium de Madrid están adaptados ya al clima de Madrid. Lo único que se hace en verano es enriquecer la alimentación, utilizar mucha fruta de temporada. La familia de elefantes asiáticos necesita un desayuno más acorde a su tamaño. Por eso su cuidador les ofrece un gran polo de frutas y algún que otro manguerazo de agua fría. Mientras tanto, el oso panda gigante disfruta de una tarta de sandía congelada bajo la sombra de un surtido de bambú. Aquí en el Zoo Aquarium de Madrid los pandas tienen unas instalaciones interiores donde dispone de todo lo que ellos necesitan, aire acondicionado, con una temperatura constante de 18-20 grados. Por su parte, las focas del Atlántico Norte esperan desde primera hora su desayuno de verano. Unos polos de arenque que les encantan. Sin embargo, estas focas son aficionadas a la variedad, que además les permite regular sus propios mecanismos de defensa naturales. Nosotros sobre todo lo que hacemos es variarles la alimentación en función de la época del año. En invierno les damos pescado mucho más calórico para que la grasa que tienen bajo la piel se desarrolle mucho más. Todos estos animales nos recuerdan algo muy sencillo, que para el calor lo mejor es andar por la sombra, beber mucha agua y comer fruta de temporada.